Hay un día, que bonita es esta vida, me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tejida Ay, 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 qué bonita es esta vida Aquí está nuestro Andrés Zapata Gracias 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 Gracias